La Asociación Cubana de Artesanos y Artistas vivió sendas jornadas de intercambio en ocasión de celebrarse en Bayamo la asamblea de análisis del trabajo correspondiente a ocho años de labor. En el encuentro trascendieron logros, anhelos, preocupaciones e inquietudes de quienes integran la ACA en este territorio. Entre ellas estuvieron temáticas relacionadas con espacios expositivos, acompañamiento de organismos e instituciones, comercialización, vías de pago, así como funcionamiento eficaz de la organización. En el informe se destacó la necesidad de continuar avanzando en indicadores comunicológicos, realización de talleres, conferencias y eventos que permitan conocer de roteros actuales de la artesanía en el país. La nueva junta directiva de la ACA en territorio granmense está conformada por Félix Mario Álvarez en el rol de presidente, en tanto Guillermo Carretos, Alberto Causilla, Libán Mojena y Andís Luis Espronceda desempeñarán el rol de vicepresidentes. Al hacer las conclusiones de la Asamblea, Milegnis Baldoquín, funcionaria del Departamento Político-Ideológico del partido, exhortó a trabajar de conjunto con la esfera que representa y asumir los desafíos de estos tiempos. En Granma, la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas posee una membresía superior al centenar y medio de creadores procedentes de todos los municipios. Ellos trabajan materiales textiles, mármol, herrería, cera policromada y fibra, entre otros materiales. Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.